Vamos, tres, es... El amor que me entregas, cariño Quedará aquí en mi cuerpo dolido Por el andar de muchos caminos Sin encontrar la luz de mi destino Quiero ser la piel que pese en tus adiós Y el calor de la hoguera de tus manos Y aquí en el brillo de esos dos ojos fiel Que cautivaron todo mi ser amado Toma mi mano, caminaremos Enamorados hasta en los sueños Bajo el remanso azul del cielo Que nos cobija Y un silencio Se lo suesta el tiempo de nosotros Que pasa solo el que da en tu asombro Por ese eterno amor destinado A ti y a mi por siempre entregarnos Cantando están en el cielo las estrellas Cantando van los luceros con ellas Así mi amor en tu piel deja huellas Para hacer brotar flores de las más bellas Mi amor perdido por estos años Quedará contigo y no seré en vano Al fin en la piel Al fin en la piel putida en su encanto Deseará ser una en la fuente amando Toma mi mano, caminaremos Enamorados hasta en los sueños Enamorados hasta en los sueños Bajo el remanso azul del cielo Que nos cobija Y un silencio Se lo suesta el tiempo de nosotros Que pasa solo el que da en tu asombro Por ese eterno amor destinado A ti y a mi por siempre entregarnos Enamorados hasta en los sueños Y un silencio Y un silencio Que nos cobija Que te da en tu asombro Y un silencio Que te da en tu asombro Y un silencio Gracias por ver el video.